Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. ¿Cuál es el objetivo de la creación 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 de la creación? ¿Cuál es el objetivo de la creación de la creación? Entonces, hace una década aproximadamente que decidimos que no podían llamarse estados alterados de conciencia, porque si hay algo fundamental en la esencia del ser humano, precisamente es la búsqueda de la experiencia espiritual. No podía ser algo alterado, la experiencia en sí, la experiencia estática, la experiencia mística. Y en contextos especializados se propuso denominar los estados modificados de conciencia. Y bueno, pues durante una década aproximadamente se han estado llamando estados modificados de conciencia. Pero hace un tiempo que también algunos autores decidimos que no era correcto denominarlo así. Y no es nada extraño que se vaya puliendo la terminología en todos los ámbitos del pensamiento humano. Se va puliendo, se va expandiendo, se va consolidando la terminología que se usa. Y nos dimos cuenta que hablar de estados modificados de conciencia, si bien ya no tenía la connotación peyorativa o patológica de estados alterados, como que era algo anómalo, y modificado ya no tiene esta connotación de anomalía. Pero tampoco es cierto, porque dentro de esta denominación de estados modificados de conciencia tanto entran los ataques de epilepsia, por ejemplo, como las denominaciones místicas, como un ataque psicótico, como una experiencia artística. Entonces no podía aceptarse por parte de especialistas que una misma denominación, sin discriminación, incluyera que estados de conciencia tan dispares como un ataque psicótico y una experiencia mística. Con lo cual, después de darle cuentas, hace un tiempo me puse la denominación de estados expandidos de conciencia. Y es lo que desde hace unos pocos años utilizo. Porque la diferencia es fundamental, es el sentido existencial de la experiencia. Es decir, un estado modificado de conciencia, una catarsis, por ejemplo, y de hecho hay mucha literatura de especialistas poniendo en paralelo, por ejemplo, estados de experiencias místicas con estados de epilepsia. Y durante largos periodos de la historia, a los epilépticos se les ha considerado como portadores de las voces de los dioses, por así decir. No es nada nuevo poner en un mismo nivel trastornos psicológicos, profundos y estados de experiencia exaltada, estados superiores de la mente humana. Pero hay una diferencia fundamental y es que en ciertos casos, estas experiencias tienen un sentido evolutivo y en otros casos, estas experiencias tienen un sentido evolutivo, de ir hacia adelante. De ahí que la denominación de estados expandidos de conciencia, en este momento, por lo menos, yo la doy por buena, porque de una forma implícita ya se refiere a algo que está evolucionando para bien, o sea, a algo que se expande. En principio, pues, hay que pensar que es positivo, que es lo contrario de estados constreñidos o contenidos. Entonces, por ejemplo, hoy día se habla mucho de experiencias y fundamentalmente aún sigue siendo el argumento que vende. Vende coches, vende ordenadores, o sea, una experiencia nueva en mi vida. Y es algo sobre lo que he puesto especial interés, porque como antropólogo y como etnopsiquiatra, hace años centré mi foco de interés en la experiencia, algo tan inefable, en principio, tan difícil de clasificar, pero la vida humana está hecha de experiencias. Es decir, que nacemos como un saco de posibilidades, un saco químico de posibilidades, un saco energético de posibilidades, un saco psicológico, pero que estas posibilidades, a lo largo de los 70, 80 años de vida que más o menos, en promedio, transitamos por la Tierra, que estas posibilidades se desplieguen o no se desplieguen, depende exclusivamente de las experiencias que vivimos y de cómo vivimos las experiencias que vivimos. De ahí que, hace tiempo, como os digo, estoy muy interesado en ver cómo las personas vivimos las experiencias, cómo se pueden clasificar las experiencias. Yo tengo una clasificación de la cual no voy a hablar ahora porque está fuera del tema, pero de las experiencias que nos ayudan a vivir mejor y a expandirnos, o sea, evolucionar, y experiencias que simplemente nos impiden evolucionar. Y esto no significa que sean experiencias traumáticas en el sentido psicopatológico. No sé, por ejemplo, en mi caso, por citarme simplemente, pues mi experiencia de la religión durante décadas, las primeras décadas de mi vida, no fue traumática, en el sentido de que algún sacerdote me manoseara, por ejemplo, me golpeara mucho, este tipo de cosas, pero sí que me impidió vivir una espiritualidad plena que hasta los 35 o 40 años no empecé a descubrir. Entonces, en este sentido, mi experiencia biográfica inicial de la espiritualidad no fue traumática, pero tampoco me he ido a expandirme, digamos, en mi dimensión espiritual. Yo no tengo nada en contra de los sacerdotes que me educaron de pequeño, por supuesto. Entonces, en el ámbito en que nos movemos, por lo menos en el que me muevo yo, o sea, de estados expandidos de conciencia, catarsis, experiencias místicas, pues uso de substancias psicoactivas, de uso tradicional, o el uso de técnicas de respiración, como la respiración olorénica que he creído hace unos años, o la respiración nootrópica de Groff, o las respiraciones ufis, o las respiraciones chamáticas, etcétera, que todos son variaciones de lo mismo, en el fondo. Entonces, actualmente, que está tan de moda esta tecnología de los sagrados, hay un, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, hay un factor peligrosísimo, y es que pocas veces se tiene en cuenta si la experiencia en sí, aunque venga muy vestida de simbología espiritual o religiosa, si la experiencia en sí es de carácter involutivo o de carácter evolutivo. Es decir, digamos, cuando una experiencia estática es de carácter involutivo, que las hay muchas, hoy día, no solo no sirve para nada bueno la persona, sino que la existo para algo malo, digamos. Y como mínimo, la ensimisma más, que yo diría que es el gran problema de nuestro mundo y en nuestro momento histórico, es el gran problema de la mayor parte de personas interesadas en espiritualidad, que están ensimismadas. Entonces, digamos, por ejemplo, en India, cuando hay un ashram, y digo aquí con mucho respeto por Wansheng, cuando nos conocemos hace años, pues cuando una persona quiere ver, por ejemplo, en la India, si un ashram funciona o no en el sentido espiritual, lo que miran es qué ha hecho a su alrededor, si ha creado escuelas, hospitales, centros de acogida, etc. Y si un ashram funciona espiritualmente, a su alrededor hay una red de servicios a los demás, digamos, de carácter sanitario, hospitalario, lo que sea, 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 que pone en el relieve que el ashram o el centro espiritual está funcionando, que no están ensimismados. Y os digo, y actualmente es un peligro que está muy extendido y no es solo un peligro, es algo que es real. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que aquello que en otras épocas, que aquello me refiero a los estados expandidos de consciencia, a la experiencia mística, incluso las catarsis, aquello que en otras épocas estaba reservado estaba reservado de forma exclusiva a profesionales, por así decir, o sea, solo accedían a la tecnología que permitía vivir experiencias extáticas o místicas por expansión de consciencia, las órdenes religiosas, fueron cristianas, digamos, fueron sufis, fueron musulmanas, fueron indias, fueron... Donde fueran... Pero... Esta tecnología estaba solo en manos de las personas que se dedicaban a esto profesionalmente, por así decir, o vocacionalmente, pero con un completo compromiso con el desarrollo espiritual. y esto hoy día está en las manos de muchas personas, de muchas personas, digamos, esta tecnología para experimentar el estado de expansión de consciencia, ¿no? Y... Y tiene muchos peligros, o sea, estas tecnologías no son inocuas, y bueno, pues uno tiene una experiencia estática o expansión de consciencia o no se queda igual. No son inocuas, son tremendamente peligrosas, porque como mínimo, como os digo, favorecen un estado de ensimismamiento y a veces, no, con mucha frecuencia, tristemente, con mucha frecuencia, cuantas más horas dedica una persona a esto que llamamos autorrealización, menos se entera de lo que pasa a su alrededor, ¿no? Y no atienden a sus familiares. Y a veces uno está hablando con estas personas, que hay muchas, y se da cuenta que no te están ni oyendo, ni te están viendo, están tan en su mundo, y no es que sea un mundo precisamente productivo, simplemente un mundo que en terminología psicológica se llama narcisismo. O sea, un mundo pagado de sí mismo y ya está. Entonces, estas experiencias de expansión de consciencia pueden tener esta orientación involutiva o pueden tener una orientación evolutiva, que son las útiles, no por eso decir. Entonces, ¿qué significa un estado expandido de consciencia que tenga un sentido evolutivo? que ayuda a las personas que tienen esta experiencia, que las ayuda a desplegar sus capacidades, sus capacidades propias del ser humano. Entonces, entre ellas, por supuesto, las capacidades psicológicas, las capacidades espirituales, pero también la conducta y la salud. Es decir, hay numerosas investigaciones científicas que ponderan el valor de la espiritualidad y la religiosidad como un factor de salud y como un factor de integración social, no de ensimijamiento y de, digamos, anomalías de la opinión. Entonces, como os digo, el correcto desarrollo psicológico pasa por estas experiencias. De hecho, en antropología consideramos, no vais a considerar desde hace años, ya que la creencia religiosa y la espiritualidad es la fuerza más potente y más compleja del aumento humana. Es decir, que es algo inextirpable de la profundidad y la naturaleza humana, pero no por ella hay que considerarlo siempre constructivo, evolutivo, positivo. Es decir, hay pruebas, pruebas por parte de la arqueología, pruebas incontestables de que de antes del 3000 antes de Cristo ya había prácticas religiosas por parte del ser humano y hay otros registros que lo lanzan hasta el 40.000 antes de Cristo, sobre todo en los entierros funerarios que había prácticas de creencias religiosas y tal vez también de búsqueda de estados místicos. Es decir, en un número muy importante de restos humanos de 3000 a 10.000 antes de Cristo se han encontrado junto a los restos humanos substancias psicoactivas potentes de carácter opiáceos, por ejemplo, de carácter como el rayo vasca o el DMT, o sea que eran restos que acompañaban al individuo cuando murió y que muy probablemente no porque no eran para decorar su cuerpo eran utilizados para acceder a estos estados expandidos de conciencia. Entonces, yo diría que algo que se olvida actualmente y es muy necesario tenerlo en cuenta es que hay una inteligencia espiritual, ¿sabes? Esther Garner, un gran psiquiatra que puso de relieve hacía casi más de dos décadas que no hay una inteligencia, que los seres humanos venimos dotados con 7, 9 o 11 tipos de inteligencia, esto lo va a ir variando después del tiempo, pero que la inteligencia abstracta que es la que miden los test de inteligencia solo es un tipo de inteligencia, tenemos inteligencia emocional, inteligencia espacial, por ejemplo, y el mismo Garner habló de inteligencia existencial, que es de donde se puede extraer la expresión de inteligencia espiritual, entonces, todas las técnicas espirituales que buscan la expansión de conciencia deberían tener en cuenta el desarrollo de la inteligencia espiritual, sin más, entonces, ¿en qué consiste? O para decirlo de una forma esquemática, ¿en qué consiste la inteligencia espiritual? ¿o cuáles son las características y las habilidades propias de una inteligencia espiritual? Pues, la principal y la primera, el primer factor de la inteligencia espiritual es la capacidad para situarse uno mismo en el cosmos, es algo que todas las grandes religiones y filosofías lo vienen investigando y reflexionando desde que hay registro de ellas, es decir, ¿qué lugar ocupa el ser humano en el cosmos? Este es el primer factor al cual debe dedicarse con la inteligencia espiritual y muchas experiencias de estados expandidos de conciencia, si son de carácter evolutivo, no regresivo, te ponen en tu lugar en el cosmos, o sea, facilitan una comprensión, tal vez no muy intelectualizada, pero no hace falta, de cuál es mi lugar como ser humano dentro del esquema que es todo el cosmos. En segundo lugar, la inteligencia espiritual también debe otorgar el sentido de la vida, o sea, el sentido de la existencia, el sentido de la vida hasta hoy día está tan menoscabado, no lo viene dado por nuestras habilidades psicológicas habituales, ni menos viene dado por el lugar de trabajo o por el dinero que una persona puede acumular, sino viene dado al sentido de la vida por esta inteligencia, repito, que Garnett la llamó inteligencia existencial y que es una expresión realmente bonita por lo amplia que es, yo es que lo estoy restringiendo en este momento a inteligencia espiritual. Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué estoy aquí? Y dicho en términos no clínicos, una persona que sufre de neurosis, y hoy día todos sufrimos de neurosis, en nuestra sociedad no se puede vivir si no hay un grado más o menos considerable de neurosis. Entonces, dicho en términos no psicológicos, la neurosis es el sufrimiento de haberte desconectado del sentido de la vida. O sea, cuando una persona no sabe para qué vive, le genera angustia, le genera ansiedad por poco mínimo, le genera un cierto tipo de trastornos emocionales y esto es falta de inteligencia espiritual, no tiene sentido para la vida. Y vamos a acusar, por lo menos yo no voy a acusar a nadie de que si es la sociedad, de que si es el Estado, de que si es lo que mis padres o mis maestros porque es algo que entre todos vivimos y entre todos creamos o no creamos. Otro factor propio de la inteligencia espiritual es el sentido de la muerte. Una persona cuando se prepara para el tránsito final debe usar su inteligencia espiritual porque es algo que no puede razonarse desde el nivel psicológico habitual, digamos, desde lo que nuestra psicología profesional estudia. Entonces, el enfrentamiento a la muerte tiene que ver con estados expandidos de conciencia y tiene que ver con una evolución del ser humano. De hecho, a partir de media vida, a partir de lo que llamamos la crisis de los 40, el único objetivo razonable para un ser humano es prepararse para morir. No hay otro. Y es algo que en nuestra sociedad esto se ha dado por... Claro, la vejez no tiene muy buena prensa en nuestra sociedad. Todos queremos mantenernos jóvenes, pero es una locura, es absurdo quererse mantener siempre joven. Y, desde mi punto de vista, digamos, la gran carencia, por eso nadie quiere ser anciano, nadie quiere reconocer que es anciano, pero la gran carencia no es tanto más o menos arrugas, sino la desapareciendo los objetivos de vida. Es decir, cuando nacemos hay unos objetivos de vida que dan sentido a nuestra existencia muy claros, que es, pues, crecer, educarse y luego expandirse en un mundo material, formar una familia, tener una buena casa, tal vez tener un coche, tener hasta una segunda residencia a pesar de la crisis económica, etcétera. Pero a partir de media vida esta dinámica de expansión existencial se acaba y ya no podemos expandirnos más. Con lo cual, el gran problema occidente dentro de nuestra cosmovisión es que a partir de este momento nos quedamos sin objetivos de vida. y no es infrecuente las personas que a partir de este momento quieren recuperar lo que se suele llamar el tiempo perdido de la primera mitad de la vida cuando el objetivo es ser valientes para expandirnos y defendernos como seres únicos y defender nuestras experiencias y defender nuestra familia que hemos creado y defender nuestras propiedades. Esto tiene que hacer una persona durante la primera mitad de la vida. Expanderse y defender lo que es suyo. Pero a partir de la segunda mitad no es que nos quedemos sin objetivos sino que los objetivos cambian. Y el objetivo el único objetivo razonable a partir de la famosa crisis de los 40 años por situarlo en algún punto biográfico es prepararse para morir para marcharse bien de esta vida dejando las cosas cerradas habiéndose uno realizado en todas sus dimensiones existenciales. Entonces este sentido de la vida tiene que ver como decía hace un rato con la inteligencia espiritual porque la sociedad no nos lo puede dar esto desde un punto de vista económico o laboral o de expansión de relaciones sociales. Luego hay otro ámbito propio también de la inteligencia emocional perdón de la inteligencia espiritual que es el amor interpersonal no el amor de pareja es el amor en mayúsculas y es un tema al cual como te digo talleres anuales hay un taller que hago con mucho interés y que siempre lo estoy esperando porque alguna vez al año es un taller que se llama taller para aprender a amar y decir adiós a las personas y a las cosas entonces es un curso práctico en el cual por medio de técnicas de respiración catáctica pues hasta donde me es posible y humildemente puedo enseñar a las personas a amar pero amar en este sentido de amor interpersonal no de amor de pareja esto es todo tema arreglarse con la pareja Dios desde arriba debe verlo todo muy armonioso y unificado pero aquí abajo no hay una pareja que funcione bien eternamente o eternamente dentro de lo humano entonces amar implica reconocer a los demás ser capaz de reconocer al otro o a la otra en su propia dimensión existencial no como alguien que va a satisfacer alguna carencia mía el tipo que sea de ahí que esta dimensión del amor como energía unitiva digamos y de hecho es lo que más hay en el universo si no hubiera amor en el sentido técnico de energía unitiva no existiría el universo se habría desmembrado se habría se habría se habría sí se habría desmontado pero hay algo que nos une a las sociedades que nos une a las parejas que nos unen padres e hijos a pesar a veces de lo pesado que es aguantar los hijos o aguantar a la pareja o aguantar los amigos íntimos y es este amor interpersonal que está más allá de las necesidades psicológicas de cada uno de los individuos que lo comparten y que tiene que ver con reconocer a los demás simplemente con ser capaz de reconocer al otro otro factor también propio de la inteligencia espiritual es el anhelo que tenemos los humanos y es un anhelo yo diría que perenne en el ser humano perenne y la antropología es el apóstol de relieve es decir actualmente actualmente se han catalogado más de 10.000 religiones en la tierra a pesar del proceso de globalización y de unificación es decir que es incuestionable este anhelo que tenemos los humanos por buscar la experiencia catáctica por buscar la experiencia catáctica por buscar el sentirnos pertenecientes o partícipes por lo menos de algo que es muy superior a los límites de mi propio ego en el sentido psicológico de mi cuerpo digamos de mi ser individual entonces esta capacidad no solo para buscar sino para entender también las experiencias de carácter místico tienen que ver con la inteligencia espiritual no todo el mundo no todo el mundo eso digo por mi experiencia personal es decir que por los talleres que dirijo antes de comentar han pasado más de 6.000 personas estos últimos años es decir que probablemente soy de los pocos occidentales que he tenido en mis manos y he visto de forma directa y he seguido y he acompañado y he ayudado a integrar y a entender las experiencias de carácter catáctico de carácter extático a más de 6.000 personas entonces no todo el mundo tiene la capacidad para entender lo que implica una experiencia mística hay personas que se quedan afortunadamente pocas muy pocas no creo que llegue a un 2% por lo menos de las personas que de forma directa he tratado en mis talleres pero si hay personas que no pueden entender lo que les ha pasado pero lo asimilan más a una experiencia de carácter psicopatológico como pues es que lo prende por ejemplo la epilepsia o simplemente de obnubilación temporal sin entender la función que puede atender y ya está pero en un sentido más amplio esta inteligencia espiritual permite entender lo que implica una experiencia mística para la persona y es algo que no hace falta explicar de la misma manera que aprendemos a hablar correctamente y hay un tipo de inteligencia lingüística que nos permite hablar correctamente a los dos años y medio o tres aunque no entendamos la estructura sintáctica de la lengua que estemos usando pero organizamos perfectamente cualquier frase que estamos expresando es decir que hay una inteligencia ya habré dicho por encima hay una inteligencia lingüística que nos permite de una forma automática hablar correctamente aunque no entendamos la estructura pues hay también una inteligencia espiritual como os digo existencial de acuerdo a la terminología tan hermosa de carne que habla de que no habla que nos impulsa nos permite entender qué es esta experiencia que llamamos mística o de expansión de conciencia o estática y finalmente también es la experiencia la inteligencia espiritual la que nos permite cuando nos lo permite y a quienes tienen la fortuna de experimentarlo lo que podríamos llamar la experiencia artística la experiencia del arte hay un arte subjetivo que es lo que estamos mayormente acostumbrados es un arte que no vale nada si nosotros digamos habla habla del estado interno del artista de sus emociones o de una habilidad que ha adquirido de esculpir de pintar de cantar pero es un arte que no permite nada en un sentido espiritual simplemente pues habla de la propia persona que lo está produciendo pero hay otro arte otra dimensión del arte que es la dimensión arquetípica o transpersonal del arte podemos denominarla con distintas acepciones que si tiene que ver con la experiencia espiritual y por ejemplo en nuestra cultura en nuestro momento contemporáneo arte es cualquier cosa que parezca al tema pero si me remonto a los griegos de los cuales yo soy un gran mirador del mundo griego clásico en el mundo griego clásico no había ni música ni pintura ni escultura ni bajos rivieres ni representaciones teatrales que no buscaran de una forma intensa y explícita transmitir la experiencia espiritual al auditorio que iba a recibir digamos que iba a existir al concierto incluso Platón por ejemplo llamó una vez la atención al Estado al Estado o el día pidiéndole que no permitiera que todo el mundo tocara la flauta la flauta que es el instrumento la flauta y el arma los instrumentos más utilizados con la música es algo sagrado y produce unos estados de exaltación en los humanos y esto no tiene ni el Estado debe permitir que esté en manos de cualquier de cualquier persona que se le ocurra coger una flauta o un arma y pide que en música es algo muy serio para que el Estado no lo controle entonces digamos en la China tradicional pero era así también no había no sé si en Cibet tal vez Huacheng me puede ayudar pero en cada momento del año determinaba los colores que se pueden utilizar para vestir los tonos musicales en los que se podía interpretar música y todo ello iba orientado a promover una experiencia espiritual a través del arte bien dicho muy esquemáticamente en esta tarde esta sería o algunas de los de los factores de esta inteligencia espiritual que es lo que trato de transmitir y favorecer el estado a través de estados expandidos de conciencia por supuesto ni soy el único ni soy el mejor no soy el primero que se dedica profesionalmente a esto a tratar de que las personas desarrollen su inteligencia existencial o su inteligencia espiritual y tengo bueno estoy plenamente convencido a partir de las observaciones y como decía antes que esto tiene unas connotaciones de carácter sanitario o sea que las personas cuando consiguen desarrollar su capacidad de experiencia espiritual o su inteligencia existencial sana o sea y ya digo esto en antropología es algo que ni se discute digamos en pueblos primitivos los individuos más inteligentes son los chamanes y los más sanos son los chamanes también hablando de culturas simples mi experiencia fundamental como antropólogo de campo ha sido en pueblos amazónicos digamos en pueblos chamánicos entonces por ejemplo en grupos étnicos en los que estuve conviviendo durante años pues el uso normal de las personas aproximadamente entre 800 y 1000 palabras es muy interesante porque es el mismo número de vocabos que son en Cataluña o sea las personas normales digamos usan entre 800 y 1000 palabras no más digamos su vida toda su vida profesional familiar emocional espiritual lúdica etcétera se resume a lo que puede expresar con 800 y 1000 palabras y repito que es el mismo número que contabilicé en mis años de trabajo de campo en la Amazonía los chamanes usan alrededor de 3000 palabras lo cual significa que su mundo es tres veces más de tres veces después de 24 casi cuatro veces más extenso y más profundo que las personas digamos de sus congéneros es interesante porque aquí sucede exactamente lo mismo hay estudios de sociolingüística que no han sido estudios muy interesantes porque también en vuestro el leve que en occidente el común de las personas usan entre 800 y 1000 palabras para expresarse la gente que tiene una carrera o una profesión especializada soleis utilizar solemos utilizar unas 1500 palabras sumamos al lenguaje común pues una terminología técnica que hace esto de 700 700 vocablos más entonces los médicos por así decir usan unas 1500 palabras y las personas muy cultas en nuestra sociedad vienen a utilizar entre 2500 y 3000 palabras también las personas muy cultas bien entonces más allá de las características definitorias de los estados expandidos de conciencia y de esta experiencia de lo espiritual uno puede preguntarse bajando a otro nivel ¿no? ¿cuáles son las habilidades? cualquiera de nosotros se lo puede preguntar ¿cuáles son las habilidades propias de la inteligencia espiritual? o sea no los factores que lo determinan ¿no? o sea ¿qué habilidad debe desarrollar una persona que sea connotativa de su nivel de inteligencia espiritual? pues la primera que viene a la cabeza la primera habilidad es la capacidad para trascender la capacidad para sentir la conexión en sí mismo con lo absoluto con Dios con lo que está más allá de Dios Jung Carlos Bustodio Jung uno de los padres los grandes patriarcas de nuestra histología con frecuencia decía que el nivel de madurez psíquica él hablaba de psique el nivel de madurez psíquica de una persona adulta se mide por su capacidad de preguntarse repetidamente como algo así ahora esto es lo que decía Jung que era mucho más complejo y sólido pero venía a decir una persona adulta debe preguntarse con frecuencia como me relaciono yo en este momento con lo absoluto lo absoluto lo llame Dios lo llame Alá lo llame Buda lo llame energía fundigenia del cosmos da igual en este momento la terminología utilizada o sea como me relaciono yo en este momento con lo trascendente con la eternidad como decía esta es la forma en que se mide que se puede cuantificar esta es la forma en que se mide la madurez psíquica de una persona cuanto más madura es una persona más conciencia tiene de que debe relacionarse con la eternidad o con lo absoluto en algún momento y en cuanto a las maneras digamos son habilidades que se desarrollan otra habilidad que tiene que ver con la inteligencia espiritual también es la de entrar en estos estados de iluminación en estos estados de conciencia expandida en estos estados de experiencia mística de lo sagrado en estos estados de disolución del ego abnormal y esta experiencia mística experiencia estática la iluminación no es una cuestión de todo o nada como se suele creer es una cuestión de grados o sea una persona que haya desarrollado habilidades espirituales puede estar más o menos en contacto permanente con esta conciencia expandida aunque esté en un trabajo simplemente manual yo os digo hay un error hay un error bastante extendido en el occidente y que nunca me canso de aclararlo de que no es una cosa de todo o nada es una cosa de grados una persona puede estar nada iluminada por así decir un poquito iluminada un tercio iluminada un poco más iluminada y de vez en cuando tener una experiencia plena otra habilidad también que tiene que ver con inteligencia espiritual y como antes os he apuntado se resumiría resolver los problemas de la vida cotidiana aplicando recursos espirituales o sea esta es la habilidad de lo espiritual y allí que en general las comunidades se tienen un nivel de espiritualidad más o menos cultivado y no tengo por qué referirme a comunidades religiosas tienen recursos para resolver sus problemas cotidianos aplicando ciertos factores de espiritualidad no teniendo que acudir a los jueces y a los abogados perdón y luego otra otra habilidad que tiene que ver con la inteligencia espiritual con la inteligencia existencial es la habilidad para comportarse podríamos llamarlo así vamos a llamarlo así de forma virtuosa de forma virtuosa es decir que las personas podemos movernos impulsados por las necesidades básicas digamos por los instintos más básicos pues por la codicia por el miedo por la sexualidad pero no en el sentido de unión de alma sino por la sexualidad más carnal por la avaricia por ejemplo cuando veo a los dos políticos actuales me asusto porque tienen la codicia dibujada en sus ojos y no ven nada más es decir en ningún momento he visto ninguno de nuestros políticos ni catalanes ni castellanos algún modo virtuoso de comportarse o sea ¿qué quiero decir cuando digo que la espiritualidad o la habilidad para desarrollar la inteligencia espiritual tiene que ver con comportarse de modo virtuoso con tener en cuenta una serie de valores elevados para que más o menos y dentro de lo humanamente posible y en nuestra vida pues por ejemplo un valor de solidaridad con los que tiene menos que yo un valor de justicia no de egoísmo un valor de justicia y de justicia de lo que hay en la tierra no de codicia de que sea todo para mí un valor de compasión hacia el dolor de los demás por ejemplo esto es un modo virtuoso no hay que ser un santo no para ello sino tener presente pues esto que hay un factor espiritual en nuestra vida que debe regular dentro de los pobres humanos que somos todos debe regular de forma virtuosa nuestra conducta y guiarnos hacia este modo virtuoso de comportarnos bien y todo ello y todo ello se crea además que es otro de los puntos que nunca me canso de repetir espero no agachar de nunca o sea es un error conceptual grave que todos hemos recibido el cristianismo de que tenemos alma hagamos o no algo para activar esta alma para desarrollar la inteligencia espiritual o existencial esto es falso como antes os he dicho al principio nacemos siendo un saco de posibilidades de posibilidades psicológicas y posibilidades físicas o sea si hubiera hecho básquet si hubiera jugado básquet supongo que no sería bajito y con un poco de sobrepeso como tengo un palmo más de altura o sea a estas alturas de mi vida y ya por mucho que juega básquet ya sé que no va a crecer un palmo más cosa que me encantaría por eso no juego básquet porque para qué pero potencialmente potencialmente hubiera podido crecer más si lo hubiera desarrollado potencialmente hubiera sido un buen torero supongo como cualquier otro solo que no me dedique a esto y también a estas alturas están prohibidos los torres en Cataluña o sea que no hace falta que me dedique pero potencialmente cuando nací hubiera podido ser un torero hubiera podido ser un monje hubiera podido ser pintor pero nada de esto he desarrollado he desarrollado otras habilidades entonces de la misma forma que es fácil entenderlo que hay todo un conjunto de habilidades que si no se desarrollan se quedan solo en potencial y cuando me marche de este mundo tal vez pienso hubiera podido ser un buen torero pero ya me pasó la oportunidad con las dimensiones que tienen que ver con el alma sucede exactamente lo mismo si no se cultivan se quedan en potencial entonces y esto es algo que es muy antiguo hay tradiciones herméticas que hablan de esto desde hace 5 o 6 mil años y que transmiten técnicas para literalmente crear alma el alma hay que crearla hay toda la tecnología para crear alma hay toda la tecnología para buscar la expansión de la conciencia hay una tecnología también de la espiritualidad para que estas experiencias de expansión de la conciencia tengan un carácter evolutivo y no un carácter regresivo y para acabar para acabar mi aportación a este encuentro al cual estoy tan agradecido no a Martí a quienes me han invitado aquí hay un cuento uno de mis cuentos favoritos que habla de un hombre que fue al Kutistán que es un lugar que de Boso estuve un tiempo en Kutistán que me hacía un trabajo de campo y visitando un monasterio en Sufi y esto es un cuento de tradición Sufi y explica pues que fue un hombre que fue vivir a un pueblecito de Kutistán y es un desierto pedregoso de Kutistán o sea por eso a nadie le ha interesado nunca al Kutistán hasta que no ha encontrado petróleo y por eso en la segunda guerra mundial no tuvieron ningún reparo nuestros políticos vividos al Kutistán con una regla había una parte para Turquía una parte para Irán una parte o sea cuando vivieron en el antiguo periodo otomano pues este hombre llega a este pueblo está lejos del mar es pedregoso es eléctrico no hay agua prácticamente para ir y el hombre pues se instala después de conocer a todo el mundo empieza a construir una torre redonda con piedra prácticamente con mucho cuidado y la gente del pueblo lo mira con curiosidad que era este hombre y pensan que debe ser un pasatiempo pero el hombre no o sea con afán con mucho esfuerzo va construyendo la torre un día alguien del pueblo está haciendo un faro como que estoy construyendo un faro como un faro es para iluminar el mar si pues eso estoy construyendo un faro para iluminar el mar y el hombre siguió con su tarea y con su objetivo sin dejarse amedrentar por las burlas del pueblo que trataban de loco de remate y fue construyendo el faro cuando acabó la torre hizo la barandilla cuando acabó la barandilla puso un foco encima y cuando puso el foco puso toda la instalación para poder iluminar y la gente estaba en el bar y iban a burlarse de él porque el hombre les avisó que tal noche pues que iba a prender el faro y la gente del pueblo pues se fue en la guía a burlarse de loco porque había construido un faro y que sucedió que cuando encendió el faro ¿sabéis que vio? que vio que el faro empezó a iluminar mares y barcos que surcaban estos mares y peces que saltaban por estos mares que había de pronto iluminado el faro que había construido el hombre es un buen ejemplo es un buen paradismo es un cuento bonito que habla de cultivar agua de crear el alma el alma hay que crearla y si no la creamos es solo una fantasía como cualquier como cualquier otra dimensión del ser humano yo podría ser un buen torero pero como no me he dedicado pues si os lo digo yo soy torero a mí me miráis como que sí que soy torero pero este hombre con este sobrepeso que tiene no va a ser torero si los cerebros son finitos y elegantes no me vais a creer porque obviamente es una fantasía pero si lo hubiera creado en mi vida si hubiera desarrollado estas habilidades hubiera creado mi dieta hubiera aprendido a no tener miedo a los toros y todo lo que me imagino que debe tener un torero a lo mejor ahora que hay un torero el alma hay que crearla también porque hay como os digo y ya no voy a alargarlo más hay muchas muchas técnicas métodos tradiciones y casi todos hablan de lo mismo cuidado porque hay muchos peligros también en este camino alrededor del alma y el principal de ellos es quedarse en sí misma quedarse uno viendo el ombligo y como un narciso de nuestro mito griego mirarse uno mismo en el espejo en este caso en el lago que reflejaba la propia imagen de narciso y morirse ahogado sin servir para nada más bueno yo acabo aquí gracias por vuestra atención creo que hay 10 minutos por si queréis preguntar alguien de alguna cosa pues adelante hola hola yo quería preguntarte como profesional tú puedes hacer algo para que la gente no se quede ensimismada cuando hacen un trabajo de los niños sí pues te agradecería que te explicas es difícil explicarlo en cinco frases pero ¿cuál es un remedio para el narcisismo? porque ensimismamiento es prácticamente lo mismo es una forma amable de llamar el narcisismo amable y más extensa porque narcisismo tiene una connotación terapéutica o patológica clara entonces ¿cuál es la única solución para resolver el narcisismo? es lo mismo que ensimismamiento ¿sabes cuál es? un garrote lleno de clavos para darle la cabeza a la persona a la espalda y mucho amor para que no viva con una agresión retenida no hay más pero espero que no lo haga si no es profesional en mi vida espiritual hay tres pies y la otra también con frecuencia lo ofrezco por si alguien más le inspira porque a veces esta espiritualidad queda muy en las nubes y no es lo mismo espiritualidad que religión no es lo mismo la religión implica pues como mínimo unos ritos una doctrina etcétera y la espiritualidad es más la experiencia entonces mi vida espiritual la mía por si te sirve que tiene que ver con lo que me has preguntado resumiendolo mucho tiene tres fases la una gozar de la vida gozar de la vida y una persona en sí misma la goza de la vida o sea se mira al ombligo todo el tiempo pero eso no es gozar de la vida entonces primer principio espiritual mío gozar de la vida gozar de cada instante gozar de cada compañero dos vivir a servicio de los demás y tener conciencia cada acto que realizo tratarlo por lo mismo de tener conciencia de que ha de ser un servicio a alguien aunque no conozca al destinatario que va a leer un libro mío por ejemplo es de igual pero cada acto que hago es un servicio a los demás y el tercer pie es siguiendo el consejo de Igum estar tanto como pueda conectado con lo absoluto o sea con la conciencia del ser interno de la eternidad bien entonces esto me impide estar ensimismado porque estar al servicio de los demás ya implícitamente significa que hay que estar mirando a los demás al de ser así también puedo mirar el ombligo y decir pero que bueno que soy que estoy todo el día al servicio de los demás y como todo lo que escribo es para los demás pero que bueno que soy también podría ser entonces como me sacarías tú si estuviera yo así todo el día escribiendo pero es que como es un servicio para los demás y ya estoy pero es que que bueno que soy escribiendo y que buena persona que soy y que todo lo que hago ¿cómo me sacarías de aquí? tú no sé porque tienes mucha cara de amable pero como me tengo más carácter cogería un garrote y le doy una cabeza exactamente pero lo daría con mucho amor entonces en los talleres por ejemplo los talleres que dirijo es algo que muchas personas me tratan de busco que después generalmente me lo agradecen generalmente y es porque no permito que nadie se quede durmiendo en su en sí mismo ambiente las cosas hay que decirlas directamente sin sin rosarlas demasiado sin edulcorarlas lo cual no significa decirlas con amabilidad pero sí de una forma directa mira nuestro mito de Narciso es muy ilustrativo ¿sabéis cuándo se puso ¿vos acordáis? seguramente que cuando éis pequeños lo leíste en el bachillerato ¿cuándo se puso a correr Narciso? ¿o qué le impulso a correr? que acabó encontrando el famoso lago que es la imagen de los cuadros del nacimiento y el siglo XIX romántico es lo que ve se ve a sí mismo el lago y se acaba ahogando ¿te acuerdas de lo que le impulso a correr? huir del dolor o sea que él tenía una novia que se llamaba Eiko y que era una novia que había sido castigada llevando un mito a solo poder repetir lo que le decían a ella porque era mucha ratana y la atusó a un dios la esposa del dios se enfadó y la condenó como era una mortal la condenó a solo poder repetir lo que le decían a ella entonces el narcisista estaba encantado porque no andaba con la novia que iba repitiendo lo que le decían porque por mandato divino no podía hacer otra cosa la novia en un determinado momento la chica se torció un tobillo y cayó y le pidió que la ayudara que no podía seguirlo en la cacería porque estaba cazando el narciso y cuando el narciso se giró y vio el dolor reflejado en el rostro de su novia de Eiko salió huyendo aterrorizado porque los ensimismados no aguantan el dolor por eso hay tantas personas que sufren de ensimismamiento que están en este ámbito de desarrollo humano de crecimiento espiritual etcétera pero que no se enteran de nada no se enteran de nada entonces yo te digo supongo que habrá otras maneras pero yo en esto soy muy brusco o sea no parlo entonces cuanto más rápido se salga y yo te digo y el mito lo dice solo el dolor pero esto sí no un dolor gratuito un dolor acompañado de amor porque el narcisista lo mismo que el ensimismado lo es por falta de amor o sea el narciso nació sin saber quién era su padre y su madre no lo quiso porque había nacido en la aventura y entonces y explica el mito que cuando era joven pequeño niño nadie lo reconocía y amor es reconocer amor es reconocer y nadie quería reconocer ni su padre ni su madre entonces pues el séquero así tuvo que armar este mecanismo de verse a sí mismo en portadas partes y aprobarse a sí mismo y decirse lo hermoso que era porque nadie de pequeño lo había reconocido lo había dado amor tú dices que hay que prepararse a partir de la mitad de la vida para la muerte a mí me parece exagerado prepararse para la muerte con no sé pienso yo con unos días tiene suficiente o no pero tal vez podríamos completarlo diciendo en qué sentido tenemos que prepararnos para la muerte es que es que tiene razón la pregunta y mi exposición primera estaba mal hecha y la pregunta también está mal hecha porque ¿qué significa? prepararse para la muerte me hace un testamento en una hora a menos que no seas un gargani o alguien que tiene muchas cosas y tiene que arreglarlo para que no se noten de lo sacado pues un testamento normal a media hora está hecho pero yo me refiero en un sentido existencial en un sentido más profundo ¿no? hay una disposición previa a morir hay una disposición previa a atender hay una ha de haber una disposición previa a desarrollar la inteligencia espiritual ha de haber una disposición previa una preparación previa para una experiencia estática por ejemplo una experiencia expansión de conciencia entonces aunque una persona no se prepare a un nivel de conciencia ordinaria para la muerte la propia naturaleza ya se encarga de hacerlo yo diría que es como que nuestra vida es un recorrido yo me acuerdo mucho de muerte cuando cojo aviones y vuelvo con mucha frecuencia siempre pienso cuando el avión despega que es la primera mitad de la vida luego el avión está planeando y empieza a bajar y cuando se oye la voz de la cajata de turno me dice bueno vamos a empezar a bajar no ya bueno ahora se puede ir plegando todo yo como vuelo con mucha frecuencia aprovecho el tiempo para subir para conseguir cosas y a veces no sé si estamos subiendo bajar no sé dónde va el avión que he cumplido pero sé que cuando empieza a bajar toca empezar a replegarlo todo y empezar a replegarlo significa pues si he charlado con el de al lado por ejemplo pues acabar la conversación pues si he respondido pues marcarlo o si he tomado notas pues ya pues fijarlas en el ordenador entonces una buena imagen de la vida es esto como un mira la vida humana a fin de cuentas es un proceso energético y no es más que esto y como todo proceso energético tiene sale de un estado de quietud de estatismo tiene un despliegue digamos baja y lo que busca la vida humana como todo proceso energético es regresar al estado de quietud y lo mismo que un avión que está quieto sube se mueve baja y lo que busca la vida es lo que lo traje al suelo y quedarse quieto en el suelo entonces nuestra propia naturaleza sigue esta dinámica la acompañemos a un nivel consciente o no la acompañemos de ahí que tan absurdo es un joven por ejemplo que tenga miedo a desplegarse lo que hoy día trágicamente son la mayoría que tiene miedo a vivir a comprometerse a asumir responsabilidades cuando somos jóvenes y el avión digamos el proceso existencial o energético está asumiendo lo que la vida nos empuja a hacer es esto a desplegar no a asumir responsabilidades a comprometernos y esto es lo que tiene que hacer un joven y si no hace esto un joven los adultos lo despreciamos o bueno miramos un poco de eso es un tonto es un cobarde porque no hace lo que tiene que hacer a su edad pero es tan absurdo esto como un anciano que no quiera ser anciano que quiera mantenerse siendo joven entonces y esto es la famosa crisis de los 40 años digamos cuando llegamos al punto álgido de este recorrido que hace el obús o el avión o el proceso energético parece que nuestra propia naturaleza se detiene y nos lleva a mirar atrás y a ver que he hecho durante toda esta primera mitad de la vida en que mi naturaleza tenía un propósito claro que era desplegarme desplegarme a nivel biológico a nivel psicológico a nivel económico a nivel familiar a nivel espiritual desplegarme entonces llega un punto en que nuestra propia naturaleza nos obliga a parar a evaluar no a juzgar pero sí evaluar lo que hemos hecho durante esta primera etapa del despliegue entonces pues lo que no hemos hecho no lo hemos hecho y ya está y lo que ocurre que cuando una persona durante esta primera etapa de la vida no hace lo que la naturaleza su propia naturaleza está indicando que tiene que hacer cuando llega a este punto central de la previsión de la existencia entonces generalmente no sabe lo que está pasando entonces a veces quiere hacer lo que no le toca hacer a veces bueno que es lo típico digamos de cuando de muchos hombres de las 40 se separan no pueden aceptar que empiezan su declive y se casan con su secretaria de 20 años y vuelven a repetir un patrón de jovencitos de doctores o sea por ejemplo la casa Mercedes-Benz ¿sabéis a quién vende más modelos de los 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 no lo podéis imaginar quiénes son los principales clientes de Mercedes-Benz escapotables de los plazas o sea que ejecutivos de 40 años acabados de divorciar este es el principal cliente entonces digamos lo trágico por así decir en nuestra cultura es cuando llegamos a este punto central de la vida en que bueno revisamos los objetivos que nos han impulsado durante la primera mitad los evaluamos y vemos de alguna forma consciente o inconscientemente digo pues es un proceso natural yo soy analista de sueños y es algo que veo semanalmente mis pacientes en sus sueños o sea que es un inconsciente está hablando de un cierto proceso natural que a veces la persona lo sigue desde la conciencia a veces no pero la naturaleza sigue su proceso es como que la naturaleza no le interesa demasiado lo que la psique consciente o el pequeño ego por así decir pueda pensar nuestra naturaleza tiene un proceso y tiene unos propósitos y lo otro le da igual es como el estómago tiene que hacer el trabajo y lo que pinche la boca al estómago le da igual porque el trabajo lo hace el estómago digiriendo y le da igual que a la boca le guste más un sabor o le guste más otro sabor le hace un trabajo y punto entonces cuando llegamos a este punto medio de la vida digo que en nuestra sociedad y esto es doloroso se han acabado los objetivos ¿cuál es el objetivo fundamental? siempre ganar más dinero tener coche más grande pues el cienzo ya sabemos pero la naturaleza no se queda sin objetivos la naturaleza tiene otros objetivos que es prepararse para la aterrización es una preparación larga larga porque es una preparación de carácter emocional de carácter existencial de carácter espiritual o sea es prepararse e ir desarrollando todas estas capacidades y habilidades que de una forma muy sintética os he explicado hoy que conciernen a la inteligencia existencial o la inteligencia espiritual y esto hay que desarrollarlo hasta la segunda mitad de la vida y esto es prepararse para la muerte no solo hacer contestamiento y preparar las cosas que uno tiene pero claro hoy día por ejemplo hasta la época de nuestros abuelos más o menos hasta la época hasta los generaciones antes las personas tenían pánico en general estoy generalizando pero en general la gente tenía pánico de morirse de forma súbita o sea querían pasar con un proceso de moribundos y cuanto más largo mejor si no había dolor porque sabían que durante este proceso de moribundos era el momento que con calma como uno ya sabía el tiempo que le quedaba ya no perdía el tiempo nadie pierde nadie aprovecha más el tiempo que un enfermo terminal presenta más o menos los días que le quedan de vida uno pierde un minuto entonces hasta la época de nuestros abuelos y generalizando las personas querían tener un proceso de moribundos más o menos largo para que les diera tiempo pues a despedirse a repartir sus cosas a si había algún tema que había que arreglar de carácter emocional o del tipo que sea con alguien pues tener tiempo de arreglarlo antes de marcharse para marcharse en paz lo contrario es decir que el Vox Populi digamos el registro estándar es mejor si no muero durmiendo en mente o sea mejor si no muero ataca el corazón así de súbito esto es un indicativo de la poca conciencia que debería de esta necesidad de desarrollar una inteligencia espiritual que tiene que ver con la preparación de la muerte en un nivel natural efectivamente nuestra naturaleza le da igual que tiene sus propósitos sus procesos y a veces tengo pacientes ancianos que sus sueños su inconsciente su naturaleza está hablando de que se van a morir y que están cerrando cosas literalmente está en el nivel simbólico de inconsciente se puede entender y la persona no quiere saber no quiere ver en cambio una de las características que indican la proximidad de la muerte en todo todo ser humano es que toda persona sabe cuando se va a morir unos días antes de morirse otra cosa es que no lo quiere saber y de ahí por ejemplo que los talleres que dicen con experiencias de la muerte es de las cosas más bonitas que se llaman los participantes que de pronto descubren que no pasa nada por morirse que solo es una transformación pero que uno debe estar preparado para ella como parte de las transformaciones y aprender a reconocer la conciencia porque se pasa por estos talleres y con la propulsión de la respiración lorénica aprender a reconocer rápidamente cuál es la sensación corpórea digamos el sabor psicológico por si es que se puede decir que avisa de que la muerte está llegando a la persona y uno se marcha tranquilo sabiendo ya que va a ponerlo a reconocer bueno gracias por vuestra atención si os interesan los talleres o alguna otra actividad aquí arriba y no están de la fundación que lleva mi nombre y hay actividades mías y de otras también gracias por vuestra atención aplausos 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 Gracias por ver el video.